Con la esperanza de disminuir la tosferina oficiales de salud, el canal de Snohomish están ofreciendo vacunas gratuitas. En lo que va del año, cerca de 50 casos han sido reportados, el doble del total durante el 2010. El Departamento de Salud tendrá 450 vacunas gratis a hombres y mujeres de bajos recursos. La vacunación será de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde el día sábado en la calle 4 del Distrito de Salud en Snohomish y en el Centro Comunitario de Salud de Cimar.